Cumbia Libre Cumbia Santa Fesina Para que muevas mi amor Cumbia pura y sabrosa Para las chicas y los muchachos Que bailamos al ritmo Con mucho swing y sabor Cumbia, cumbia Ay que rico Cumbia, cumbia La libertad Cumbia, cumbia Pura y sabrosa Cumbia, cumbia Pa' que te muevas para acá Pa' que te muevas para allá Por esto que te trago aquí Por esto que tiene mucho swing Pa' que te muevas para acá Pa' que te muevas para allá Por esto que te traigo aquí Esa es la cumbia que te gusta Y la que te trae un sabor En un cuarto Desnudo a los dos Envándonos Otra cita Desecha locura y amor Que linda centrar en tu cuerpo Que linda sentirme tu dueño Otra noche más Con vos Como nos gusta Vivir esta loca aventura Dos amantes Pecando por tanta pasión Que el cielo me dure por siempre Porque tú me has robado mi corazón Siempre sufriré Siempre sufriré Con el amor Con el amor Con el amor ¿Qué herida es cumbia? ¿Qué herida es cumbia? ¿Qué herida es cumbia? Con el amor Vete a cumbia toda la noche Quiero bailar con mi negrita Antes que todo se borote Pero mira si ella se mueve Ya todo el mundo se enloquece Pero mira si ella se mueve Ya todo el mundo se enloquece Cuando ella ve la cumbia Negra Quiero ver cómo te mueves Para aquí tu cuerpito Para aquí Para allá Tu colita Para allá Para aquí tu cuerpito Para aquí para allá Para aquí tu cuerpito Para aquí para allá Tu colita para allá Para aquí tu cuerpito Para aquí para allá Menea tu colita mami Mami te mueve Menea tu colita mami Mami te mueve Un poquito para aquí Un poquito para allá Con el amor Con el amor Que te va a hacer gozar Te va a hacer gozar Cada vez Toda mi gente Baila Baila Pero es así Cuidado Ahí viene la traccionera Ya que no solo un minuto A ti te puede engañar Tonto Tonto De eso estaba enamorado Se perdió a mis amigos Por creer en su pensión Si me decías que me querías Si me decías que me querías Y era mentira No me pediste hacerle daño A mi corazón Maldita era mentira Maldita era la mentirosa Ni lo dices tú Ni lo digo yo Es la gente que dice Mumbia libre es la pura sabrosura 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 Ya que te trae sabor Mumbia libre es la pura sabrosura Cumbia 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 Ella es, es una hermosa, es tan preciosa Ella me tiene loco, loco de la cabeza Es una diosa, pero muy peligrosa Porque a esa chica, a esa chica le gusta la joda, joda Eres esa chica, joda, joda Eres esa diosa, joda, joda Eres esa chica, esa chica quiere joda, joda, joda Eres esa chica, joda, joda Eres esa diosa, joda, joda Eres esa chica, esa chica quiere joda Yo la voy a ver, para que tenga, para que guarde Para que archive Y ahora todas las mujeres a mover La cocina Y eso es la pura sobresura No es una libertad No es una libre Te vi en la terriba Con la mollera cortita Yo te voy a enamorar Tu boca quiero besar Me estás volviendo loco Con ese cuerpo tan lindo Y ese bello que me va a matar Esa chica, joda, 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 joda No es una libertad Úno es una libertad Pero que sabor Cuando sea Lo sonoro ¡Gracias!